Giselle Balmer, nacida en Houston, Texas, el 7 de febrero de 1995, es una actriz pornográfica, modelo erótica y cangirle estadounidense. Nació en Houston, en el estado de Texas, en febrero de 1995, si bien creció en la capital, Austin. Se graduó en la universidad con un título en matemática computacional. En esta etapa comenzó a realizar pequeños trabajos como cangirle. Tras terminar la carrera, a comienzos de 2017 decidió trasladarse hasta Las Vegas para entrar en contacto con la industria cinematográfica en la ABNA Adult Entertainment Expo. Contactó con Naughty América, que la ofreció su primera escena días antes de cumplir los 22 años, titulada Getting Wet on a Rainy Day, de temática de realidad virtual. Poco después se trasladó a Los Ángeles, donde entró a formar parte de la agencia de talentos Player Girls. Como actriz ha trabajado para estudios como Girlfriend's Films, Blackhead, To See, Vixen, Reality Kings, Digital Playground, Pure Taboo, Moffos, Wicked Pictures, Burning Angel, Hard X, Hirschwey, Deeper, Elegant Angel, New Sensation's o Evil Angel. Grabó su primera escena de sexo anal para la película Anal Crimpies 2. Mientras tuvo su primera escena de sexo interracial en Look Outside. En 2018 fue nominada en los premios ABN, Is Viz en las categorías de Mejor Actriz Revelación. En febrero de 2018 fue elegida Pet of Demand de la revista Pentouse. Hasta la actualidad, ha rodado más de 250 películas como actriz. Otros de sus trabajos destacados son Anal Crimpies 2, Body To Body 5, Call Girl, Deep In Datas 4, O Twi Zebaun 3, Manuel Sacking Bob 8, New Anal Recruits 3, Se Likes It Rough, 30 Rundown 2 o Yoga Girls 4. ¡Suscríbete al canal!